Uno, dos... ¡Trillian, mete alguna! Que ya sé que eres muy bueno, pero muy bueno para los titulares de... Madridistas, tranquilos. En la Champions. Un consejo. Que vean los partidos del Real Madrid en la Champions. ¿Por qué? Porque me tienen aburrido. No se ha jugado en el segundo tiempo nada. Es todo... Muy parado. Desde luego, van de ridículo en ridículo. El proyecto de los Galácticos, más que volar, está estrellándose espectacularmente. Pero es que la pregunta es, para estrellarse deben de haber despegado antes. Y el equipo jamás ha llegado a despegar. No, tranquilos. Es el Madrid. Es Champions, dice Pedderol. Flick debe aprender. Desde luego, vaya curita de humildad. Vinicius va a trabajar por 10. Mbappé, 50 goles. Y es que es un mini pretemporada. De verdad que se está notando muchísimo. Vamos a ver todas las reacciones. Roncero está completamente desesperado. Edu Aguirre ya no sabe ni qué decir. Piden la cabeza de Ancelotti. Le ha destroza a Lucas Vázquez en redes. Y claro, cuando no les toca a ellos reírse y señalar... No olvides dejar un buen like, comenta, comparte, suscríbete. Ayudas un montón. Y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol. En este espectacular. Muy buenas amantes del buen fútbol. ¿Qué cosas tiene la vida, verdad? Ayer, el Real Madrid, que estaba sufriendo otro tropiezo, otra humillación a ojos de Europa entera, tras pitar el himno de la Champions en señal de protesta, un Vinicius que iba a luchar por 10, iban palmando y cuando llegaba el gol de Rüdiger se venían arriba. Otra remontada espectacular. Ispien, Movistar, festejaba por todo lo alto y le anulaban el gol por fuera de juego. Esto también es culpa del FC Barcelona, entiendo, ¿verdad? Esto también es Negreira, ¿verdad? Y es que como muchos me habéis comentado, me lo habéis dejado en Twitter, en caja de comentarios, si Movistar es descarado, ¿cómo intentaban apoyar al Madrid? Y es que no podían anular el gol, esto es antifútbol, ¿cómo vas a quitarle ese gol al Real Madrid? Esto es intolerable. En Ispien, poco más, y bajan al terreno de juego a pegarle al árbitro. Medio pie, esto no es fútbol, esto es antirreglamentario, así le estamos perdiendo todo este deporte. Medio pie, es medio cuerpo de Rüdiger, pero claro, ellos están acostumbrados a robar y a robar, que quieren hacer parecer que están siendo las víctimas, pero el mundo entero tiene dos ojitos. Y es que evidentemente estamos hablando de una crisis, una crisis espectacular. Y vean la portada de Ash, yo entro en el portal Ash y me encuentro esto. Megacrisis en el City, no en el Madrid, no, no, megacrisis en el City. Incluso en estos momentos están intentando tapar el desastre, lo que no se dan cuenta, lo torpes que son, evidenciando incluso más lo bien que estuvo premiado el Balón de Oro. Y es que el City, sin su brújula, sin Rodri, el mejor jugador del equipo Citizen, el City va a la deriva, el City es otro equipo. Mientras que el Real Madrid sí que es una crisis, crisis galáctica. Y es que con Vinicius, con Mbappé, con Bellingham, no logran absolutamente nada. Van naufragando allá donde van, y es que ni robando ganan ya. La afición no puede más. No hacen nada, no corren, no juegan, no tienen ideas. Es fatal. Minuto 92, todavía no acaba el partido. Pero estamos muy aburriditos ya. De Carleto sobre todo. Sobre todo de Carleto, porque yo creo que ya ha pasado su tiempo. No hay equipo, no jugamos en nada. Tenemos estrellas, pero no jugamos en nada. Esto es la punta del iceberg, que amantes y fan de con fútbol. Esto es la punta del iceberg. Imaginadse, siete años humillados por un futbolista, siete años esperando, vienen de ganarlo. Bueno, tienes a Roncero que te habla de que vienen de ganarlo absolutamente todo. No, perdona. Ganarlo todo es un triplete. Ganarlo todo es un sextete. Algo que el Madrid jamás ha logrado. Evidentemente, a la vista está que tanto se reían de Hans y Flick. Claro, dice Pedrerol que Flick tiene que aprender del Madrid. Tal vez el Madrid, tanto que se reían de Xavi, deberían de pedirle a Ancelotti que menos vacaciones y más trabajar el físico. ¿O es que qué pasa? Que ahora que están en la lupa y el mundo entero está pendiente de ellos, Pintus ya no puede dar los batidos para que sus futbolistas corran y corran. Lo importante que era un jugador como Toni Kroos que tapaba todas las carencias de un Madrid que no juega absolutamente a nada. Un Juanma Rodríguez completamente hundido. Ya no se ríe tanto. Ya no hay tantas bromitas con Negreira, ¿verdad? No, está físicamente mal, defiende mal, ataca peor, ataca peor. Y estoy francamente preocupado. Y si el año pasado decíamos que cuando un entrenador tiene a todos los jugadores peor de lo que son. No saben dónde meterse. Edu Aguirre por lo menos sigue sin pedir la cabeza de Ancelotti. Dice que es culpa de los jugadores que no están acompañando. Y es que cuidado el movimiento a la campaña pro Mbappé. Porque Mbappé no es culpable en todo esto. Mbappé no es culpable. Mbappé es un líder y no consigue que le hagan caso. No consigue que le sigan. Mbappé es el líder de qué. Mbappé ha salido de la liga francesa y se ha estampado con la realidad. No era que criticaban Messi. No, es que Messi está en el Super... No. Mbappé supuestamente está en el Madrid de los Galácticos. Benzema se lo dijo. Métete en la cabeza que eres un 9. Pues yo no sé si se ha prendido la lección. Un 9 tiene que meter las que tiene. Y desde luego, Kylian, meter no mete ni al arco iris. Entiendo que siempre quedarán las celebraciones de los goles en los entrenamientos. Porque otra cosa... Un Barça del que se reían. Un Barça del que hacían sangre cuando caíamos en Mónaco. Y yo lo decía. Esto es la Champions. El Mónaco ayer vuelve a sumar tres puntitos. Perdimos contra un equipo dando la cara, por cierto, con un jugador menos. Corriendo. Corriendo 90 minutos, repito, con uno menos. El Madrid no tiene gasolina. El Madrid no juega absolutamente a nada. El Madrid ayer se libra de una soberana paliza. Porque Lunin, sí, Lunin, el arquero ucraniano que el año pasado le hacían la peor de las jugarretas. Quitándole la final que él se había ganado. Era el único que salía a dar la cara. Casi entre lágrimas. Un jugador que acostumbra a... Y se caracteriza porque no representa, no refleja emociones. Siempre está como póker. Cara de póker. Pues ayer estaba casi entre lágrimas. No entiende lo que ha pasado en los últimos partidos. Y te machacan que es culpa de que no está Courtois. Que no está Courtois. ¿Ustedes visteis las paradas de Lunin ayer? O sea, meterse con el arquero es lo más desdeñable que he visto en mucho tiempo. Un Rudiger que va haciendo mataleones, va haciendo llaves de judo y se lo permiten absolutamente todo. Un Vinicius Junior que te dice que va a trabajar por 10. Llamando loco, loco al árbitro. Pero de esto entiendo que en los periódicos, en el altavoz mediático, no interesa hablar, ¿verdad? Esto no interesa hablar. Ahora, decir que Vinicius está triste por lo que está sucediendo en Valencia, eso Ancelotti sí lo tenía bien estudiado el discurso, ¿verdad? Eso sí lo tenías bien estudiado. La EGB. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está Ardita Guller? ¿Dónde está Hendrik, el nuevo Pelé? Ni un minuto. Ni un minuto. Y es que uno, Arda Guller, prefirió marcharse al Madrid, la gloria y todo. Pues ahora, jarabe de vino. Ahora toca, ahora toca chupar banquillo. Ya no veo que se rían tanto de Vitor Roque. Y claro, acecha la sombra a los viejos fantasmas de Eden Hazard. Y claro, uno dice, no, es que Kylian se están pisando. Esto no es ninguna novedad. A mí me llamaban loco cuando yo decía que a mí Mbappé no me asustaba. Es más, podéis ver mis vídeos que yo deseaba que Kylian Mbappé viniera. Yo deseaba que Kylian Mbappé viniera al Real Madrid. Porque era precisamente ese futbolista que no necesitaban. Y precisamente se han puesto ellos piedras en su camino, menospreciando y faltando el respeto a Rodri, que sí que era un jugador que realmente me asustaba. Porque esa es la realidad. Y ahora piden la cabeza, ahora quieren una cabeza de turco. A Florentino Pérez se le acumulan los problemas. Y es que el gran problema aquí, la gran cagada, es de Florentino. En un proyecto que ganaba una Champions, de aquella manera, pero la ganaba, se ganaba una Liga. Prometían que iban a arrasar. Traen a Kylian Mbappé tras siete años de humillación por intentar quedar por encima de otro equipo como es el PSG. Y lo que no se dieron cuenta, ni el propio PSG se daba cuenta en ese mismo momento, salvo Luis Enrique, es que le estaban quitando un enorme problema de encima. Francia rinde mejor sin Kylian Mbappé. El Madrid rendía mejor sin Kylian Mbappé. Vaya favor le hizo el Real Madrid al PSG. Y ahora la losa es para unos cuantos años. ¿Qué pasará? Vinicius, Kylian... Roncero está completamente hundido, véanlo. Que ya sé que eres muy bueno, pero muy bueno para los titulares de los currículum. Currículum, Kylian Mbappé, buenísimo, posible y mejor jugador del mundo. ¡Coño! Que lo quiero ver yo. Porque sé que eres tan bueno, plate el Barça, tres mano a mano al portero. Hoy, Bajinan, Bajinan, parecía Courtois arredirido. ¡Coño! Antes el PSG la ponías en la escuadra. Lo pegas al palo. No saben cómo reconocerlo. No saben cómo admitirlo. No saben cómo admitir que Kylian está siendo un real problema. Que Vinicius no está dando su rendimiento. Ayer abucheaban el himno de la Champions. Leao ha destrozado a Lucas Vázquez con esta publicación en redes. Ahora no hace tanta gracia, ¿verdad? Porque cuando lo subían desde el Mónaco, les hacía mucha gracia con sus cuentas madridistas. Porque eran cuentas del community manager de madridistas. La cuenta del Bayern todavía estoy esperando que saque algún tuit después de reírse del Barça. Porque se fueron calentitos. Y es que esto es lo que tiene el efecto de Hansi Flick. El impasible, el alemán, del que se reían. Hoy jugamos contra la estrella roja, veremos a ver. Pero es que una cosa no me cabe, la menor duda, es que el equipo dejará hasta el alma en el terreno de jueves. Un equipo con hambre. Un equipo que, por supuesto, viene de un mes perfecto. Pero desde luego, lo perfecto, la otra cara de la moneda, es el fracaso más absoluto de los madridistas. La cara de desesperación. Y os puedo asegurar que... Esto no ha hecho más que empezar. Bellingham empieza a verse muy nervioso en el terreno de juego. Vinicius empieza a verse muy nervioso en el terreno de juego. Mbappé, la presión va a ir comiéndose y comiéndose. Tiene un ego desmesurado, porque tiene un ego desmesurado. No sabéis ante lo que estamos y lo que vamos a vivir. Ancelotti ya no sabe qué decir. Bueno, aquí estáis viendo la causa real. Y es que Mbappé, evidentemente, era del Milán. Era del Milán. Por eso no marcó los goles de ayer. Un mañán MVP del partido. Un mañán que, aunque no os lo cuenten, tiene sus rencillas con Kylian Mbappé. Veremos a ver qué pasa en el próximo parón de selecciones. Se vienen tiempos tormentosos. Tiempos difíciles. Negreira creo que ya no es el salvavidas que busca el Real Madrid. Veremos a ver qué pasa con Ancelotti, quien parece ser que no confía en sus futbolistas. Porque tiene a Guler, a Indrik, para nada. La mujer de Valverde estalla y explota en redes. Que se entere de una puta vez. Cuidado, porque encima borró el tuit de que no es extremo. Ya si Valverde empieza a enfadarse. Esto es un show. Esto es poesía. Esto es música. Y es que el karma llega para todos. Pero cuando le pasa al más tramposo, al más beneficiado, al más boca cháncara. A los que siempre se ponen las medallitas. Los que han quedado retratados como el club más antiseñorío, señorial, caballerosidad, fair play del mundo. Y es que su pataleta, su berrinche. Una vez más, una cura de humildad. Vaya bálsamo. Vaya bálsamo. Y es que parece ser, parece ser, que tal vez no sean tan complicado de insonorizar el Bernabéu. Porque ayer enmudecía una vez más con Morata. No olvides dejar un buen like, comenta, comparte, suscríbete. Ayudas un montón. Y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol en esta espectacular comunidad. Y así seremos cada vez más. Y así seremos cada vez más. Gracias por ver el video.